Muy buenas amigos de YouTube, seguimos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4, Black Flag. Aquí tenemos a Eduard borracho. No se puede dar la muerte de su compañera. Hostia. No puedes igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas. A pesar de ya. Porque eres un buen hombre, Eduard. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz, eso es todo. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. Dame eso. Muy bien, chico, cógelo. Te haré picadillo, gusano. Te deshollaré. Aquí es... Bueno. Ostras, hasta el otro del man. Dame, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bueno, ya ha llegado siendo el momento de que... Bienvenido a bordo, Kenway. Y a guardar botines, saqueos y aventuras. Rematando la faena. Largo de aquí, ven. Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. Bueno, los tiburones como están devorando. Joder, plazo de tiburón. Rayas Es que ya tenemos que ir a poner este A poner al armador Se lanzó veloz y con grandes aleteos Sobre el pelaje de un gran carnet Pero al tratar de alzar el vuelo Vio que no podía levantar al animal Ya que su tamaño y su fuerza No estaba nada Y mientras la granjilla se debatía El cabrero de su piel Notaba su presidencia Un poco más lejos El pastor ¿Dónde se ha escondido ahora? Observando el revoloteo del mar Apresionándose Cogió a la granjilla y le cortó Allí, al final ¿Qué hace tan extraña y pequeña, padre? Gritaron en plan ¿Cuál es tu nombre? ¿Es una granjilla? Respondió el madre ¿Cuál es tu nombre? ¡Más de dos años! ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste! ¡Cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¡Mujer! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor! ¡Déjame hacerlo! ¡Todo lo que haces es por puro rencor, Edward! ¡No me mueve el rencor! ¡Sino el coraje! ¿Coraje? ¿Para qué? ¡No queda nadie en tu vida a quien le importes! ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! ¡Siempre buscando destruir en lugar de forjar! ¡Aunque sea forjarte a ti mismo! ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! Bueno, ahora sí. ¡Cápitan Kenway! ¡Hombre! ¡Nuestra gompía! ¡Se te ve falto de espíritu! ¡Dios! ¡La cabeza me está matando! ¡En pie! Me pusiste en un aprieto, Ade. Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts. Pero la verdad es que me alegro de verte. Yo también. Y te complacerá saber que tu yagdo sigue de una pieza. Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Eva. Tengo asuntos que atender. Ade, escucha. Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos. Entonces comprenderás. Vaya. Bueno, al menos me ha devuelto el barco. Y vamos a ver... Estamos en Kingston. ¡Vamos! Y vamos al barco, que es nuestra misión. Coge este bote. ¿Qué pasa, compañeros? Hoy estamos de nuevo... Todos se alegran aquí al verme. Bueno, mientras voy a hacer unas cosillas. Bueno, hoy hemos viajado a la isla de Tulum. A la guarida de los asesinos. Mi compañero me dijo que... Cuando mi corazón estuviera listo, viniera aquí. Aquí está él. Todo está permitido. Vamos así. Por fin, entro dentro de la hermandad de los asesinos. Ya pasaste, Bruno, que está ahí ya. ¿Por qué sabe qué diablos ha pasado aquí? Tú pasaste, Eduard. El daño que causaste hace seis años no ha sido reparado. No soy un amigo fácil, ¿verdad? Por eso estás aquí. Luchar junto a un hombre tan motivado por su propia gloria y beneficio es duro, Eduard. Me he dado cuenta de que los asesinos y su credo son una causa más honorable. ¿He sido injusto? No. Entiendo. Durante años he ido de acá para allá, cogiendo lo que quería sin importarme un bledo a quienes dañara. Pero ahora, que tengo riquezas y una reputación, no me siento más sabio que cuando partí de mi hogar. Y cuando contemplo el rumbo recorrido. Sigo sin encontrar a ningún ser querido junto a mí. Hay tiempo para reparar el daño, capitán. Mary. Antes de morir, me pidió que la ayudara. Que me dara lo que había hecho. ¿Me ayudas? Mary te apreciaba, Eduard. Vio algo en ti que le hizo concebir la esperanza de que algún día lucharías con nosotros. Sí. Eso me dijo. ¿Y qué opinas de nuestro credo? Es difícil decirlo. Si nada es cierto, entonces ¿para qué creer en algo? Y si todo está permitido, ¿por qué no perseguir cualquier antojo? En efecto, ¿por qué? Podría ser que esta idea solo fuera un esposo de la sabiduría, no su forma final. Eres muy distinto al Eduard que conocí aquí, hace muchos años. ¿Y qué te parece? Que tardaré en acostumbrarme. ¿Qué te parece? Que tardaré en acostumbrarme. El segundo ataque este mes. Debí haber trasladado esta aldea hace mucho. Yo causé todo esto hace años, pero ahora permaneceré a tu lado. Harán falta más que unos favores para convertirte en un verdadero asesino. Iremos paso a paso, amigo. Bueno, por fin nos ponemos en faena. Dardo de cuerda. Los dardos de cuerda están equipados con un múltiplo cuchillo en forma de garfío. Pulsa ahí mientras está encima de tu blanco para asesinarlo. Mantén ahí mientras está encima de tu blanco y mueve L para asesinarlo y colgarlo. Vale. No sé si lo haré. Apúntalo en el medio, pulsa ahí. Objetivos opcionales es usar el dardo para colgar a las guardias. Usa el dardo cuerda. Vamos allá. Voy a la costa. Y recordáis, en la misión anterior ya estuvimos aquí defendiendo a los asesinos. No tuve su aprobación, la verdad, después de salvarlos. Pero bueno, también estoy atacando para ellos. ¡Hostia! Se han cargado, tío. Dale, por arriba. Vamos por arriba. Llenados solo del dardo. Pero estos... Están medio apoyardados. Caen. ¿Y este qué pasa? ¿También? ¡Fuera! Vamos, vamos. Vamos a ir a la costa. A ver, eso. Ahí, tocado. Ahí. Coño. Me pelan aquí. Hostia, que hay entre cuatro. Vamos. ¿De verdad? Eso. Vamos, velo. Eso ahí. Placaje. Fuera. Otro fuera. Bomba de humo más humo. Con la niebla. Vendré el sombrero, el último. Con rodillas incluidas. Es asesino. Vamos, compañeros. Bien, detiene el asalto español. Mata a los soldados de la playa. 20. Mata al capitán. Bueno, son 20 soldados. Vamos a ello. Vamos a empezar a darle el escáner. Esa lástima. Tienen que ser soldados españoles, pero... Lo tengo que hacer. Misión obligada. Ahí vamos. Algunos soldados ya. Con la técnica de la cuerda de dardo. Bien. Llevamos siete. Continuamos. Bueno. Pues... ¿Qué hago? Me tiro por aquí. Me tiro por aquí. Y si consigo el fragmento, mejor que mejor. Uno de cinco fragmentos de Eranimus en la isla de Tulum. No sé si llegaré a desbloquearlos todos. Pero como vayamos de tiempo después... A ver. Me he quedado aquí enganchado en esta roca. Suenan, suenan, suenan espadas. Venga, más humo. No puede faltar. Ya que nos lo dan, pues... Aprovechamos. Uy, cuidado. Tiene una granada. La bomba, que diga. Fuera. Fuera. Bien. Vamos a subir poco. Porque la bomba parece que iba a explotar por ahí. Ya quedan solo tres soldados. Y el capitán. Y los jugales. Bueno, hay más de 20 soldados, evidentemente. Si voy a llegar a donde se arreglarán. Bueno. Hasta matar al capitán no se arreglen. Vale. Ya tengo que buscar al capitán que está allí en el barco. Vamos, vamos. La música sube en intensidad. La situación se pone más épica. Venga, vamos, Eduard. Venga, que esto está a punto ya. Vamos, en la parte final del juego. Aún nos quedan unas misiones, pero yo no creo que hay más de cuatro. Aquí están los caballeros frutando. Ahí está el capitán. Un rayado de... Tiradores. Vamos a subir por aquí, por los cañones. Venga. Nuevo de un barco. Capitán escondiéndose. Guau. Me he tirado como ha pegado. Venga, humo. Lincharé el barco. Y después voy a ir al capitán. Uff. Pues ven ahí. No te libras ya. Fuera, fuera. No dura nada. Y este... Todo está permitido. Recuerdo 3. Completado. No he usado el dardo cuerda para los dos objetivos que me marcaban. Solo uno. Vamos a ver qué nos cuenta el líder de los asesinos. ¿Qué más ha dicho, tío? Te damos las gracias. Eres bienvenido. Gracias. Si me lo permites, descansaré aquí un poco antes de partir. Y su bebé. Es una mujer fuerte, pero no es invencible. Edward. Lamento mucho tu pérdida. Si hubiera seguido en prisión, me lo habrían quitado. Pero estaría vivo. Quizá Dios me dice así que no estoy lista para ser madre. Que antes he de dejar esta vida de borracheras y peleas. Eres una luchadora. En prisión. Oí historias sobre cómo las infames Anne, Bonnie y Mary Reed capturaron la Armada Real juntas. Sin ayuda. Es verdad. Y habríamos ganado si Jack y los suyos no se hubieran desmayado en la bodega de tanto beber. Edward. Todos se han ido, ¿no? Mary. Y los demás. A pesar de sus groserías, los echo de menos. ¿Tú también lo sientes? ¿Sientes el vacío? Bueno, pues seguimos la historia. Estamos en The Beach, mayo de 1722. Y si no sabes qué hacer, siempre puedes pedir ayuda a tu oficial de cubierta. ¿Cuál es el rumbo? ¿Eh, oficial de cubierta? Todo al oeste, capital. Si es que aún vamos a Kingston. Así es, señorita. Da la orden. Levad anclas y largad amarras, marineros. ¡Rumbo a Jamaica! Vale, vienen con nosotros. Bueno, pues estamos ya aquí en Kingston. Vamos a por nuestro primer objetivo. Vamos a desplazarnos hasta el punto de... de la misión. Ahí está. Justo. Venga, va, dime. Se acabó el gobernador. Bueno, el gobernador ahora mismo es Rogers. Es Torres. ¿Tienes algo para mí? La ubicación del templario Woods, Rogers. Rogers, perdón, no Rogers. Está asistiendo a un acto político, así que haz un trabajo limpio. Se rumorea que el rey Jorge requiere a Rogers en Londres. Sí, no está contento con su progreso en Nassau. Por lo que he oído, aún hay demasiados piratas sueltos. Necesitarás un disfraz para engañar a los mandamases de esa fiesta. Te sugiero que visites al diplomático Ruggero Ferraro. Lleva un tiempo en nuestras listas. Entendido. ¿Envías esto a Inglaterra por mí? Sí, un barco zarpo mañana. Caroline Scott Kenway. Hawkins Lane. Bristol. Bueno, encuentra al diplomático italiano. Hemos visto como Edward ha mandado una carta a su esposa. No sabemos si había mandado anteriormente alguna cosa. Y ahora estoy intentando enmendar los errores del pasado. Si me entraba este diplomático italiano, voy a andar por aquí. Ahí anda. Ahí está. Bueno, pues ya había un pequeño corte porque me ha pillado. Bueno, claro, descarado, me ha pillado delante de él. Y vamos a seguirlo, lo típico de los assassins. Seguir, seguir, seguir. Y que lo pierdo. Lo pierdo de vista. Yo vivo el puntito amarillo, pero no sé. Aumenta el paso del tío. Cuidado a los soldados medio mosqueados. Y ahí viene como torrelo. Bueno, hemos esquivado a este que está haciendo aquí una mini ronda. Aunque en teoría no me diría nada ahora mismo porque no estamos en zona restringida. En teoría. Me puede llevar la atención quizás. Seguro que lo han dominado los ingleses. Es discutible eso. Sobre todo en esta época. Bueno, pues avanzamos. Así que parece que van a entrar en zona restringida. Tulanco es vulnerable, asesínalo, mata al diplomático italiano. Si tengo que usar su ropa, a lo mejor... Solo se puede beber una vez al mes. No sé, yo sí. Bueno, pues estás hablando solo, tío. Así que cazado. Vamos a quitar la ropa. Espero no le haya manchado mucho de sangre. Y que sea de mi talla. Bueno, que feo se ve Edward así, la verdad. No estamos acostumbrados. Y ahora vamos a acercarnos. Disfrazado Edward está de incógnito en la fiesta. Se tiene que haber afeitado, haber cortado un poco el pelo. Se ha arreglado un poco. Pero bueno. Vamos aquí. Ahí está la música. Y ahí está Rogers. Rogers reconocer a Edward. Para asesinar a Rogers sin que te detecten. Vaya por Dios. Uy, está hablando mal del rey. Bueno, en este corte quiere decir que me han pillado. Que así no se se ve todo demasiado vistoso, digamos. Tengo que hacer algo más discreto. Entonces tengo que volver a repetir la secuencia. Con este fragmento. Así que voy a sentarme aquí y esperar a ver si pasa. Y pegarle el cuchillazo. A nuestra señorita. Que se hace así un poco interesante. Mira el barro al otro lado. Y el otro mirando también. No se, quizás les he cortado el rollo. Y estaban aquí ligando. Y se sentían un poco incómodos. No lo se. A ver. Ustedes tranquilos. Que yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Y después ya... Me pueden seguir. ¿Y cómo está la señora Rogers? No tengo ni la más mínima idea. Ni tampoco quiero tenerla. Nos separamos hace casi cinco años. Y desde entonces nuestras respectivas vidas han ido a mejor. Perdone mi curiosidad, señor. Quizás sea más franco luego. Cuando haya perdido la poca razón que me quedo. Bueno. Parece que a Rogers no le ha ido del todo bien. Aunque le diga que es a mejor. Por aquí viene. Y... Adiós. Estoy tranquilo. Se está mareado. Se ha sentado. ¿Por qué careces de respeto hacia los marineros que solo tratan de sobrevivir en este mundo? Jamás podrías comprender mis motivaciones, cretino. Tú que has pasado toda tu vida desmantelando todo aquello que hace que nuestra civilización brille. Las comprendo perfectamente. He visto el observatorio. Y conozco su poder. ¿Usarías ese dispositivo para espiar, chantajear y sabotear? Sí. Y sería por una causa más noble. Para garantizar la justicia, sofocar las mentiras y buscar la verdad. No hay hombre en la tierra que precise ese poder. Pero dejas que ese bandido de Roberts lo utilice. No. Voy a recuperarlo. Y si me dices dónde está, detendré a ese hombre. Aquí, junto al filo de una hoja, por fin encuentro en ti a un amigo. Príncipe. Maldito loco. Nuestras fuentes indican que el príncipe... Muy bien. Gracias. Bueno, tenemos que salir de aquí, por patas. Venga, corre, 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 corre. Estoy llamando a pesar de la atención. Pero de momento ninguno, ninguno me sigue. Voy a la guarida de los asesinos de nuevo. Bueno, pues vamos, vamos. Vamos de aquí. Es un asesinato limpio. Voy a recuperar el traje. Echarnos este disfraz. Ey, uy. El hombre ahí con la... Con la caja. Ey, aquí está. Misión completada. Recuerda, aún no se acabó el gobernador. Os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. No se acabó el gobernador. 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 Gracias por ver el video.